Mi esposa ayer se enojó Y hasta me puso a escoger entre ella y las coleaderas Me dijo ya estoy cansada De andar en la talanquera Que después de una efectiva viene y te besa cualquiera Tú crees que no me doy cuenta Con la jipucha del frente, con su larga cabellera Yo creo que lo hizo adresmente Como para que yo viera Me voy antes que en la manga se forme una zampablera Salió deprisa y se fue Yo en el caballo, en una sola carrera Le alcancé y le dije chinga Ya cálmate un poco, espera Una mujer felicita Hacía de cualquier manera Cuando un toro, un coleador, le da punto de primera Vente conmigo mi amor No seas tan tonta, ya deja la celadera Me conociste coleando Yo lo recuerdo clarito Una tarde veranera Tu vento era frente suyo Y empezó una gritadera Y esa noche a usted también Yo le hice un punto por fuera No seas tan tonta, ya deja la celadera Dios mío, no encuentro qué hacer, pues todavía mi mujer continúa la peleadera. Ayer me dio un ultimato, pero con voz altanera, si usted se va a besos toros, recoja su cachachera. Mamita, ¿qué es lo que pasa? Recuerde que de la manga saqué para que comiera. Compré el fundo y la casita, levante mi muchachera, y ahora usted con esos celos se convierte en una fiera. Si me va a dejar, me deja, en el coleo yo hice mi vida entera, cuando me pones coger. Escúcheme esposa mía, la sangre se me acelera, yo dejaré de colear, solamente que me muera. Me voy pa' ese campeonato, así usted mi amor no quiera. Mi esposa ya entró en razón, mire compadre, pero eso sí a la ligera. Me dijo que la perdoné, ¿cómo no lo voy a hacer si es mi eterna compañera? Ahora siempre andamos juntos, por ahí en las carreteras. Me ayuda a bañar el caballo, me lo encilla y me lo apera. Me ayuda a bañar el caballo, me lo encilla y 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 me lo encilla. Gracias. Gracias.